¡Hola Enmascarados! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo capítulo de... Enmascarados Gamer Enmascarados Gamer, en este juego que se llama... New Super Mario Bros U Deluxe Muy bien, Super Mario Bros U Deluxe Pues ya pasamos el primer mundo, Enmascarados Estamos en el segundo mundo que se llama Dunas Pasteleras, sí Bueno, el primer mundo es el número uno Y hoy tenemos invitado a quién, Ángel Omar? ¡Mi mamá! ¡Sí! Que viene con toda la actitud Gamer, enmascarados Para pasar este mundo, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo es de divertirte el juego de tres jugadores ¡Es cierto! ¡Mira! ¡Ahí va la nuez! ¿Quién la quiere? ¡Yo! ¡Ahora, tu mamá está chévere! ¡Ah! ¡Sí! ¡Abra! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Y ahora! Ahora puedes dispararte en el cabrero ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ah! ¡Y yo! ¡Oh! ¡Motás rápido! ¡Miro Mostly! ¿Qué? ¡¿Un cañón?! Agárralo ese, tú lo puedes agarrar, Adriana. Y te llegas a la princesa Peach. ¿Ya la agarraron? ¿Por qué no se te dio? ¿Por qué no se movió? ¿Quién? Brinca, 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 espera a tu mamá, espera a tu mamá, espera a tu mamá. Abajo debe haber algo. 1cc, chileco. Citorec, no es que le pruebas llevar a tu mamá, pero no, no la mal. Le compruebe a puta y cuando te vais a caer. La panas al de un de arriba y ¡pum! sale de volado. ¡Solaba! Adiós tu Adéz. Espera, espera, espera. Longa no lleva Ga. ¡V garaja! A bajo. Pero hay que brincar Aquí tienen que pensar Un pequeño Para llegar más a final Bien, pues hasta ahorita vamos bien enmasquerados No ha habido Mucho que lamentar No, el que es pequeño Ah, pero aquí debe ver abajo Sí, mis chaneleritas Dale sentad una vez A este Hay que ir uno por uno Porque este juego lo que tiene es que nos amontonamos ¿Por qué te tiraste? Por agarrar la vellana Hay que brincar de uno por uno Porque si nos miramos todos Chocamos Ese es el único problema Espera, espera Si te dan la mañana la arena Sí, bien Si hay una persona Dos personas ¿Qué haces con tu mamá? Tan burbujeadas Ya nadie se tiene que burbujear Por casi morimos Uno por uno Que vayan avanzando Uno por uno Ya no puede rescatar a nadie Uno por uno para no morir Anda, anda la sentire Salvanme ¿Cuál es? ¿Cuál es? Sálvense, ahí espérenme ¿A qué lado? ¿Cuál es? No, espérenme No, espérenme No, espérenme No, espérenme No, no, espérenme No, espérenme No, 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 no No, 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 no Voy Voy No, espérenme No, espérenme No, espérenme Los esperé para llegar Juntos enmascarados ¿Qué les parece ese movimiento? Mi mamá y yo Son más pequeños ¿Viste cómo van a ese movimiento? Así como de cabezazo Para poder rescatarlos Mi mamá y yo son más pequeños ¿Sí? ¿Quieren que les dé un hongo? Sí Pues nos esperamos a entrar al mundo Luego, luego nos dan uno ¿No? Vamos a ver Yo quiero hongo Ok, pero vamos al champiñón primero ¿Ok? ¡Wow! ¡Un ladrón! ¡Hay que atraparlo! Tenemos que alcanzar al ladrón En el mundo que se meta Se corre súper rápido Sí, súper rapidísimo ¡Ay, qué tragedia! Ha venido un tipo raro Y me ha robado Es tan rápido Que yo jamás podría alcanzarlo Ayúdenme, por favor Primero hay que ver las casitas Uy, se regresó hasta el primer mundo Se fue súper lejos Yo quiero meterme en la casita Ok, vamos a la casita Están mascarados Me ha robado mis cosas favoritas del mundo ¿Qué voy a hacer? Si no las recupero Solo No te quedes ahí parado Se ha ido a la pradera bellotera Pero primero la casita Casi me olvido Recuerda que puedes usar las tuberías Para ir de un mundo a otro Si tienes prisa Ah, ya que probemos ese tubo ¿Ya viste? Pero ya vimos A ver, vamos rápido No, pero yo quiero una pastilla Hay que ir Hay que ayudarle al Toad Unas pasteleras Adelante, ¿no? Bien, el mascarado Vamos a ayudarle a A el de unas pasteleras Es donde estamos Vamos a Para leer a la meditera Vamos a ayudar a nuestro amigo Toad Enmascarados Que alguien le ha robado Eso no es correcto Y por eso le vamos a ayudar ¿Ok? ¿Están listos? ¡Sí! ¡Sí! Poder gamer Para poder ayudar a traer Cambio obra de bellotera Lluvia de light Una Dos Tres No hay que agarrar nada Solo a él, ¿eh? Poder like Poder like enmascarados Poder like de velocidad ¡Esperenme! ¡Ya lo alcanzamos! ¡Sí! Está bien la foto, sí ¿Dónde está? Atrás Sí, seguro Ah, sí, que es la de Diego Para que corra rápido ¿Sale? ¡Oh! ¡Yo quiero Isa! ¡Yo quiero Isa! ¿Eso qué hace? Es para volar Pero atrás se capé ¿Ah, sí? Sí ¡Qué loco! ¡Yo lo quiero! Pero vamos a la casita, ¿no? Unas pasteleras Unas pasteleras Pasteleras Pues muy bien, enmascarados ¿Qué mueve? ¿Qué tan rápido somos? Creo que nos ganamos un like ¿No? No, si lo mal Para haber ayudado a todos Y que se suscriban a nuestro canal El mascarado Hay que asignar el bloque que tengan los Power Apps No los Bowser Ok Tenemos acá Tienes que ver Los van a mover Y hay que ver cuál es el de Bowser El medio, a la derecha Ah ¿Cuál es el de Bowser? El de Bowser es aquel El de Bowser es aquel No lo agarren No, el primero Ese no ¿Ok? Bueno El primero El primero no hay que agarrarlo Agarran nosotros Muy bien, enmascarados Mira lo que ha ganado Tienes que verás tres Estas putas Estas putas Estas putas Estas que arden Estas que arden Estas que arden Estas que arden Ay sí, está la lava Ya vieron ¡Oh! ¡Ey! ¡Oh! ¡Oh! Ahora los podemos congelar El que no me gustaba ¿Viste? Ah, quemaste el fuego Apagaste el fueguito ¿Viste? Quemaste ¿Para arriba? ¿Qué sabe para arriba? Yo estoy agarrándolo Agarrándolo, de abajo Yo voy para arriba ¿Ok? ¿Se va a revivir? ¡Uy! Sí, esas no las matan Solo las congelan Tienes que cargar con los botones de arriba O caerle de centro No las congelen Sí ¿Para ver cómo funciona? ¿Para saltar? ¡Papi! ¡No me salve! ¡Ay! ¿Para si usted no te atravieses? No me salve ¡Ay! ¡Pues fue en el mel! ¡Yoshi! ¡Ay, Yoshi! ¡Ay, Yoshi! ¡Ay, Yoshi! ¿Aguien agarras el suyo? ¡Y si te sacudes? ¡Echa de mal luz! ¡Ay, Yoshi! ¡Ven, déjalo mal! ¡Agaras con el botón de aquí arriba! ¡Yo no quiero Yoshi! ¡Yoshi! ¡Con el Z, L, Z, R, Z a la barra! ¡Sí! ¡Yo no quiero Yoshi! ¿Por qué no? Yo... 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 Así estoy bien ¡Manos de juego! ¡Con un Yoshi! ¡Yoshi que me llevamos mucho a la luz aquí! ¡Sí! ¡Sí! ¡No se vaya a estirar el Yoshi! ¿Cómo es eso de la sacudida? Con el botón... ¡Aquí! Este... ¿De atrás de la izquierda? ¡Sale una emiscia de perfuma sin querer! ¡No! ¡Me buscí mi Yoshi! ¡Mi Yoshi! ¡Ya se nos quedó Yoshi! ¡Ya se nos quedó Yoshi! ¡Ya se nos quedó Yoshi! ¡Aaah! 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 ¡Qué limbura! ¡Wow! ¡H cojo! ¡No no! ¡Ah, es cierto! ¡Y se comen las cosas! ¡No! ¡Aaah! ¡Otribios para tu mamá! ¡Para todos! ¿A todos nos dieron tres vidas? No te lo creo Oye, este Yoshi se come todo Sí, se comió en las flores ¡Súper! ¡Se hizo gigante! ¿Con ese tubo de abajo no te puedes meter Adriana? Ahí voy No se burbuquen los dos Capito Yoshi Toma Ah, ya no lo agarré Creo que sí le debería haber agarrado el máscara Porque no voy a tener luz aquí Yo lo prometí Yo también Necesitamos la flor de hielo No, necesitamos el hielo ¡Oh! Lo dejamos de eso no ¿Al final del top? Ahí está Vamos a ver, dale, dale Yoshi, Yoshi Yo Yo Muy bien, vámonos No habrá acá más vidas Oh, porque quiero volver a pisar Yo Vámonos de aquí el máscara dos, vamos súper bien ¡Muy, mamá se quedó! Pensé que iba a ser más complicado de lo que parece Porque, les digo, el ser tres jugadores implica estar chocando entre todos Y chocando Y chocando, sabiamente Dificulta, nos podemos aventar Caernos ¡Eh, princesa! ¡Eh, mamá! Pero ya no tienes hielo Pero bueno ¡Pish! ¡Hola! Se comen hasta la lumbrita el máscara Pero yo los quiero matar mejor con hielo Se come todo el máscara Ya no eres princesa, mami Espérame, espérame, no se van a morir ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! 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 Arriba y algo Adiós Adiós ¿Quién me está atacando? El otro El otro hermano ¡Eh! ¡Eh! De nada, enmascarados ¡Ayuda! Necesito poderla ¡Ah! ¡Súper! ¡La última moneda! ¡Ve la carro! ¡Agrala! ¡Mi mamá no me la quería robar! No, 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 no Esa es que se la quería robar Me dice enorme Me dice enorme Me dice enorme, ¿lo viste? ¡Ah! Ya vieron que hay este... ¿Cómo se llaman los? Como caracoles de los dinosaurios ¡No! ¡Ah! ¡Me me da ahí! ¡Los cópiles! ¡Los cópiles! Esperen un rato mamá. Esperen, esperen que te pongo para ti. ¡Todos en pequeño! Pero yo no quería. Muy bien, ya tenemos las tres monedas. Tenemos muchas vidas. Yo y yo sí. Espérenme, espérenme. Vamos a llegar. Vamos a llegar. Al vuelo, brinca. Y como quieras se fue. Dije que este Mario de Lux Lock tiene que el tiempo si dura muy poquito. Y cuesta una vida. A todos. Las vidas son compartidas. Seguimos vivos. Yo pensé que íbamos a morir y morir porque íbamos a estar pelea y pelea. Oigan, está rojo a través de Champi. ¿Ya lo vieron? Sí. Vamos a ver. Vamos a ver qué es. Vamos a ver si dan otra cosa. Como está rojo quiere decir que... Hay regalos. Hay dos de Bowser. Una coronita y una nueve. ¿Cuáles son los de Bowser? Para no pegarles. El primero y el tercero. El segundo y el cuarto. Hay que agarrar. El primero y el tercero son los de Bowser. Hay que agarrar el segundo y el cuarto. ¿Este? Ya este. ¿No? Super. Él lo agarró a Ángel Omar. Pero ya me ha pasado. Niño. ¿Te desmanté? Sí, niño. Bendiciones. No. Creo que lo hicimos súper bien. Podemos usar un poder de honguito o... La fe. No, la cuesta llegar a Bowser, ¿no? Al mar o algo que sea. Poder de honguito. No. Porque la princesa solo es para ti. Vamos a hacer este mundo para poder llegar al primer enemigo. ¿Cómo se llama? El primer castillo. Torre Suprema. Torre Subterráneo. No, los pobres. Pero no los pises porque es de nopal. No, cuando no tiene picos los puedes pisar, ¿ok? ¿Ok? ¿Se mató? No. No, sí. Me parece que me quieres trolear, ¿eh? ¿Por qué te hizo chiquito? Porque me pegó. Para que lo puedas brincar. ¡Esperen! Yo quiero flor de fuego. Es mía. Te lo vas a agarrar para matar los nopales. No, no sé. Sí, tu mamá lo mató. No se llama nopales. ¡Poquis! Ok, voy a matar al poquis. Nopales. Un pumpkin escabeche. Un pumpkin escabeche. Se me trajo un pumpkin escabeche. ¿Cómo ves? Sí, flor de fuego. Ahora flor de fuego. Vamos a morir un mar. Sí, ahora sí podemos matar a los faukes. A los notarotes. Brinca, brinca, brinca. ¡Fuera! 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 La moneda está acá arriba. Sí, la moneda. La moneda está arriba del lápiz. Tú, agárrala una. Sí, porque nosotros no notan nada. ¡Súper, súper! Ya la tienes. ¡Sup! 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 ¡Arriba y algo! Sí, vamos a ver. Necesitamos este... Esto. Poder like. Poder like. ¿A quién? ¿Quién puede volar? Mi mamá. Pete por allá arriba. Agarra las monedas. Pero no se esperan, ¿no? No, no, no. No, no, no. Ahí está el otro. ¡Se pegaron! Brinca, 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 brinca. ¡Ah! Bien, Ángel. Parece que este Pauki me va a querer matar. Pauki. Pauki de naranja. ¡Ángeloma! Me aventaste al Pauki. Déjamelo, déjamelo. Yo estoy chirri. Déjamelo, déjamelo. Yo estoy chirri, yo estoy chirri. Es que el checkpoint ya está grande. Aquí está ese Pauki de ahí. Me parece que ese tubo podemos entrar. Pero nadie tiene... Espera, deja que esté naranja. ¿Naranja quién? Ese. Se comete el naranja. ¡Ah! ¡Ah, ya! ¡Ah! No, que nomás. Es un dueño. ¡Vámonos! ¿Quién va a andar? ¿Arriba? ¿Pero que sí? ¡Arriba! ¡Ay, yo sí! ¡Yo lo quiero! ¡Ah! Ese se va a comer todos los Pauki. ¡Sí! ¡Ah! Voy a comerte los Pauki. ¡Ah! 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 Me metí este tubo. Ya. Ya me metió el tubo. Ya me metió el tubo. ¡Ah! No sé si me va a gustar. ¡Ah! Ya me metió el Pauki. ¡Ah! Es que para arriba hay algo. ¡Ah! Ya hay algo para arriba. Ancelo más. Ven, yo que necesito brincar. Yo también. A ver. Puedo. Yo puedo. Yo puedo volar. Yo puedo volar con el Yoshi. ¡Ah! A ver. 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 Yo estoy. A ver. Muy bien. Muy bien. Súbete, mami. Y luego desmonte. Sí. Con el darío. Es que se toma su papá los Pauki, porque nos dan juntos. Ay. Pero no a todos. ¡Hey! Por qué chame atravesaste? Cagadito, ya. Está bien. Hay que se come todo. ¡Tapi! 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 ¡Ven! ¡Ven! ¡Sí, hágalo! ¡Papi, desmóncate! ¡Es mío! ¡Espera, mami! Es que yo quiero a Yoshi para agarrarlo. No, para eso no es para meterse. Es para salir. Es para meterse. ¿Una moneda enmascarada? ¿Alguien la ha visto por ahí? No. ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado, cuidado! ¡No mueran! ¡Deja al Yoshi! No lo tienes que hacer. Pero no importa, ya es el fin. Uy, ¿qué creen? No, era meternos en el pillón, nada. ¡Uy, no vayan a morir! Les dije que era el fin. ¡Nos sabíamos que esperar! No sabía, ya sabía. Ya me di hasta. Pues bien enmascarada, salimos raspados, pero pasamos a este nivel. Nos faltó una moneda. Vamos a tener que regresar después de hacer el... ¡Uy! También la palanca sirve como un botón. Ajá. No es porque yo te giré. No, no. Cuando yo giro es cuando podemos subir esas cosas, me he dado cuenta. ¿Quién va a subir eso? No. Yo lo sé. Ustedes vayan. Súbanse ahí. Cuidado con los pichos, eso. ¡Oh! Yo quiero la flor de... ¡Ay! Brinca, 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 brinca por las paredes porque te voy a aplastar ahí. Ok, yo subo. Yo quiero la flor de hielo. Ok. ¿Aquí? Súbanse. Súbanse. ¡Yo! Súbanse. Más, me están de la luz se burbujan y se suban. Yo quiero la... ¡Burbujete! ¡Uh! ¡Burbujete! ¿Burbujete? ¿Qué lo hagan? No sabes que se ha hecho. Yo quiero la flor de hielo. ¡Claro, retú! ¡Ugh! 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 ¡Un permiso! Agarrones, agarrones, agarrones. ¡Da más qué dor speakers! ¡Aquí está! seguir ch��ando. ¡Ugh! Olvs, si les no mes de eso no va poder ser esper true más.. O, purpurguete... spoooo... ¿Sabes que voy a girarlo y te subes por allá? Por donde... ¡Por aquí y por aquellas maneras! ¡No amigas a aplicar más angelo mal! Tienes que bajar Tienes que brincar por la pared Si alguien brinca acá Vengan acá abajo Aquí abrigo este de tornillo Bájate tantito hijo Bájate Suéltalo Muévete Germán Otra vez Ya Suéltalo ¿Qué hace con el truco? Ahí está Ya pueden subir Sube Que no vayas a morir Si lo logramos No hay nada ahí Ahí se me hace que hay algo escondido Un hongo o algo A ver yo les hago camino Ustedes vayan por allá ¿Por qué te atrapes a mí? Ya no le sueltes Yo te digo Está bien no Está bien no Ya no le pegas Hay un hongo Hay un hongo para alguien Hay un hongo para alguien Acá hay un hongo para alguien Acá hay un hongo A ver hasta la va Yo ok A mi chance Yo creo que hay algo de este lado Mira Acá arriba Listo Mi mamá se quedó Creo que es hora de checkpoint No Nadie está chiquita Ya Yo 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 ¿Por qué no viste? Uno de este enorme Este no se puede aplastar Pero Se cae ¿Ya se hace la menuda? ¿Se le hace el super sentón tampoco? Ah sí Creo que moriste aplastado Ahí va a abrirme Mira tú A ver si quieres agarrar todo No No Conjera ¿Por qué agarraron esas cosas? Porque ellos Me En el modo fue un accidentito Conjera 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 Eso Mami ¿Por qué estás 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 Hay Conoce Yo Solo me ¿A qué Lo vas a ver? Por mala Te dispararon No 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 Es mala Pues sin querer Le sigo dando Si, cuando pasamos los dos Ya, ya le puedes dejar de Yo, yo quiero Ya si quieres burbuqueate para que subas y Yo quiero Eso 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 hay que hacer con el gigante ¿No? Matarlo con el hielo Eso yo me pregunto Ahí le dice que le dice que le traigo Ahí, suéltala A ver si le pasa Suéltala Te estoy cuidando Si quieres burbuqueate y sube para que no vayas a Morir Yo también, ¿no? Ay, mamá, me desburbuqueé No, ya suelten No, ya suelten Que yo voy a No, no Espérate, 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 mamá ¿Qué? Espérame, espérame Ah Aquí una moneda Esa de reglas para el bosque Yo meto el bosque Sí Vamos, vamos, antes de que coman A tu mamá Muévete Pues bien, vamos contra Boom, boom Oh, pero espérate Kamek Kamek va a hacer algo Kamek siempre hace magia Los convierte en gigantes O le da superpoderes ¿Qué? Ah Ay, ay, mí me Congélenlo Congélenlo Congélenlelo Espérame Espérame Así es Eso me pegué Alguien lo puso Yo le pegué Lo destruyeron Me iba a pasar Mi mamá y yo le pegamos ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! Esa suena como la canción, ¿no? Vamos por los malos y la bellotita y la casa de vida, ¿no? Muy bien, es el champi de vida es el champi rojo El champi de vida es el verde Ahora que voy Ahora que voy a hacer pausa, mira pausa La mamá no estuvo en el primer capítulo pero vamos a salvar a la princesa y mira está haciendo cosas al castillo de la princesa Pinch en el mundo champi ¿Verdad, Angelomar? No lo puedo creer No lo puedo creer ¿Ahora qué hizo? Ese Bowser es súper malvado en mascarados Sí, claro, verdad O bien ¡Me echó a verla! ¡Muy bien! ¡Yo quiero un go! Es que no ves nunca eso Ay, nos está persiguiendo una punta Mientras no sean ambos en los pies ¡Ja, ja, ja, ja! Mucho Aquí tienes que agarrar las que son de vida Y las monedas Las que son de Bowser no nos van a tirar los cañones Y también las monedas Entonces hay que organizarnos Si agarran más de vida que de Bowser Tienen más vidas Ahí Ah, super alguien agarró la de Bowser Pero ya agarraron una de Bowser Ya no le agarraron Ah, bien Ah, agarraron la de Bowser ¿Yo? Ah, yo agarraron una de Bowser Agarraste las dos, Angelomar Ahí está, agarraron la de Bowser Y agarraron la de Bowser Ahí agarraron una de Bowser Agarré un montón de Bowser Creo que vamos a salir sin vidas, ¿eh, enmascarados? No hay premio esta vez, qué pena. Ay, ese champi, nos lo puso muy difícil, ¿no? Vamos, ¿me echas? Quiero traecer, papi, ¿sí? Quiero traecer. Papi, atrás. Hay que matarlo. Sí, pero hongo para mí. No es cierto, no es esta pequeñita. Listo, vamos por ellos. Pero, ¿por qué voy a ir? Ay, a mí se puso la pulga. No, es que se puso la pulga. ¡El gumba! ¡El gumba! ¿Qué pasa, la pulga? ¿Quién me ha dejado la pulga? Yo de este lado. ¡Gumba! ¡Gumba! ¡Qué fácil! ¡Cofre! ¡Oh, estrella! ¿Qué tal si nos ponemos una estrella para atacar al que sigue? ¡Contra! ¡No, contra los boos! Pero, ¿si nos encontramos con algo, seríamos así con una estrella? No. Ok. A ver que nos tiene miedo, la pelicita. Ok. Nos oye. ¡Agárrenlo, agárrenlo! ¡Agárrenlo! ¡Agárrenlo! ¡Ahí estaba ya! ¿Verdad! Sí, cómo baila. ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Por qué te mató? Yo no vi la bola de juego. ¡Agárrenlo! No me hizo lo más difícil, dejé lo mal. Muy bien en Máscara, vamos avanzando bien, ya tenemos muchas vidas. Ya matamos unos vocecillos. ¿Y a ti bro y a ti? Y a ti papito. A mí no, fíjate. Vamos a ver este champi. ¡Papá! ¡Ya se llevaste! Es que iba bien super rapidísimo. ¿No? Con Mercurio. Ah, hay que ver. Los dueños no saben estante quietos. Este juego consiste en traerme uno de cada color para ver qué paneles esconden. Ahí te va, yo voy a subir por un hongo, por un toad. Tú, Ángel Omar, agarras una flor y tu mono agarra el dos. ¿Qué les parece? ¿Estamos de acuerdo? Ok, yo agarro el dos. Lo agarra para que lo rosa. No. 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 Aquí traigo el hongo. Aquí vos que llevaron. Este. ¿Cuál falta? El rosa. Este. Esa, esa, llévatelo. Agárralo con alguien griega. Con alguien griega. Llevarle, no sueltes el griega. El tío, agarré. Ay, a ver. Yo fui la que falló. Lo agarré. Agarré que no hara sin querer. No importa, no importa. Tienemos una flor, la podemos usar cuando no tengamos arma. Agárselo Omar. Uh-hmm. Tum, chum, chum, chum. Muy bien, Enmascarados, ¿qué les está pareciendo este juego? ¿Si les está gustando? ¡Regálenos un... Y suscríbanse a EnmascaradosGamer. Sí, suscríbanse a nuestro canal Enmascarados. La verdad estamos viviendo muchos videos Estoy chiquilín Vamos a tratar de seguir Aquí estoy chiquilín Si? Ah, pues ahorita la primera arma que lo tienen y tu la agarras ¿Qué? Estos de Spike No, esto no me gusta Son azules Estos mundos que se mueven nunca me han gustado Voy a tratar de matar a ese Spike Venga Ah Le van a agarrar esas armas por aquí Yo quiero El rongo pero estabas Me tenían que esperar Voy a sacrificar mi vida No, porque las van a sacrificar Las primeras van a matar a estos Ya agarramos, ¿eh? De ahí abajo Yo Ya, yo la agarré Muy bien Una por una Una por una Porque si nos amontonamos Aaaaah Muy bien Gracias Ya agarramos el Spike Espera, espérase nomás Deja matarlo Deja matarlo Deja matarlo Deja matarlo Ahora sí Uh Ahí nos van a dar para todos Estos se estiran Quieren un honguito aunque sea ¡Ah! A ver A ver, espérase ese grande No, es que nosotros no lo podemos agarrar ¿Y yo no les puedo acertar un poder? No No, aquí no ves No es como el otro No es como el otro No es como el 3D board A ver, no es para uno Uno por uno Porque aquí va a estar difícil, ¿eh? Geniality Aquí no cabemos Hay que quédense Burbujas Quédense burbujas Porque aquí no cabemos Ahora sí Yo Vamos, vamos, vamos Yo quiero Yo quiero el shampoing Es que es pequeño Muy bien Ahora necesitas ¡Ah! Los dos, ¿vieron? Quédamela y... ¡Ah! No importa ni importa el cuidado ¡Ah! ¡Ah! Ni siquiera se usa No me corté el camino ¡Ah! ¡Ah! Estaban burbujeados Sí Dejame la bellota, por favor Ok A mí también Ah, pues aquí vamos a ponernos ¿Qué poder usamos? El de la bellota ¿Bellota? Sí O una estrella y entramos con poder ¡Ah! Vamos a entrar Un bellota Todos somos bellotins Con este Brincas y luego la planza El de acá Y a Susi Vamos a hacerlo con cuidado Dale, va No Yo quiero Yo no quiero nada Yo no quiero nada Yo no quiero nada Y eso porque usted no quiere nada ¡Ah! ¡Ah! Deja que suba, deja que suba Y lo pide Ahí está Ya tú de ahí ¡Ah! 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 No te mueras, no te mueras No te mueras, mami ¡Ah! No te mueras, no te mueras, no te mueras No te mueras, no te mueras ¿Dónde te mueras? Si ¿Qué arraste tú? ¡Esperenme! ¿Aquí? ¡Ah! Es de ahí la tortuga A la tortura Le debemos estar abajo A ver, a Fíjense que aquí es con cuidado, te dije que con cuidado, porque le pegaste, si porque me lo quería quitar para hacerlo tu, pero hay que tener cuidado que, quedan mascarados, hay que tener mucho cuidado porque con esos errores, podemos caliar muchas cosas en los dedos, como este error que acabo de cometer, super fail, vamos, 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 pero yo quería agarrar el bloque a un sí, Pues sí, pero, no ves que me están matando, hay que pasar los enmascarados, estamos cerca, vamos a pasar todos juntos, llavito, muy bien enmascarados, cuando se van a tirar hay un toad, si, ah si, donde está el toad, del otro lado del castillo, oye, nos va a regalar algo, Muchísimas gracias por la ayuda, toma, esto es para ti, Ay que se va a regalar, nos va a regalar 20 días, estrellita, 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 muy bien, vamos a pasar el mundo de arriba antes del post, ¿les parece? Sí, vale, muy bien, vamos a entrar con una estrellita, porque tenemos muchas, ¿no? No, 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 si, porque si no, ya no nos van a caber dos, si no, después de agarrar otra cosa, y luego ya no cabe, él no nos van a caber las cosas, y aparte está chiquitín, ¿ya viste? Ah, ¿sabes que las estrellas para ti no sirven? Para perseguir al ladrón, si, ah mira que bueno, porque este Spike se va a poner revés, antes Spike y ya, para agarrar los dedos, porque los dedos nos van a dar cosas, hielo, super, ¿y este? ¿Si, es Stitch? Si, que se iba a hacer para mi, si, no es un arma de fuego, pero sube, 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 sube Hay que amontonarnos en las cosas porque nunca vemos, uh, ¿cuántos días eran? Tres Tres, porque son tres ¿Están de trillizo? ¡Eh, eh! ¿Quién van a matar a ese Spike? ¡Eh! Yo no Si, ya lo maté Sí, es que se va a matar a ese Spike, pero se va a matar, ¿por qué no está? abajo hay algo lo voy empujando no camina y ahora vamos a agarrar la moneda ya lo doblé el género no tiene una secuencia de cómo comparar pues si, menos alto se pueden cargar personas no se desmonten yo los voy a llevar es que a ver, a ver necesito que me dejes no, pues es que necesito que se pongan yo quiero a ver, ven, ven aquí ahorita me dan el otro pero aunque si yo estoy grande mira, me morí por estarse buscando un agarra, ahí se lo pueden agarrar super, 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 super ¿quién lo va a agarrar? pues quien sea pero ya agárrenlo ¿quién se va a agarrar? a ver quedaste más a la orilla ahí ahí está ya ahí venía un hongo super, super, super super, super ¿quién sube? veníte a hacer uno ángel, la mano es otilín es otilín es otilín tu padre muy bien pues ya tenemos la segunda moneda estamos avanzando en este mundo muy bien ¿quién está? ¿cuál falta el chiquito? la verdad hay muchas monedas acá yo pero cuidado con el spike a mí no voy a tomar esas monedas y vámonos uy, casi no hay un mascarado no hay un mascarado no hay un mascarado supe a los hermanos 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 ¿a quién quiere que lo cargue? yo no ahorita no ay, el spike me mató buen mascarado por eso te dije cuidado con el spike cuidado con el spike te cargue muy bien por eso te dije yo creo que nos van a dar flor de fuego o algo de hielo yo quiero ahí hay una porque mi mamá ya está grande ¿no? ya está grande de edad ¿quién me pegó? le quería tirar algo y solo está tu mamá ¡miren! ¡miren! ¡esperen! ¡esperen! le quería tirar algo mi mamá no agarró vida por querer matar al tipa trupa ¡cuidado! ¡cuidado cuidado! ¡cuidado! ¡cuidado! que entramos abajo, se aplicamos un tubo o algo, seguramente en ese tubo está la otra moneda, así que vamos a ver, aquí también, wow, lo encontramos, vieron el masquerado que estaba escondido, aquí a ver, con cuidadito, un nuevo pequeñito, ahí, 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 ya la regué mascarado, teníamos que ser ministros, cargando, cargando, no, pero no va a caber en el tubo, pero para cargar esas monedas, brinca, 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 si no brinca, ahí está, ahí está, hazlo mal, a ver, yo, yo lo digo, ahí está, pero eso lo quería para las monedas, vámonos, me la arreglé, porque me trapezó el super hongo, y antes está el pequeñito, mini, ah, se va a conectarnos otra vez, fácil, no, pero ya no se arregló, ¿quién va a agarrar el honguito? pero ya no se arregló, tu papá, les dije, no tenemos que mataste, ya mataste, ya mataste la espalda, tenis y yo soy chiquita, no me puedo meter, no, tenis que quedar con el honguito, con mi gondi, dale, dale, tenis dos, ya, no acabas el espalda porque soy chiquito, ah, pero en los bloques, por eso necesitamos ser pequeñitos, ya vieron, me voy a matar, yo me quiero matar, no, no puedo hacer eso, abajo se nos parró una moneda, sí, necesitamos ser pequeños, vamos enmascarados, hay que avanzar, ay Adriana, atrás, atrás, hay algo, un bloque, pero es un bloque, ahí, ahí, moneda, lo logramos, enmascarados, pasamos el otro nivel y ya vamos, dos más, uno más y vamos contra el boss, este mundo enmascarados no lo puedo creer, vamos súper bien, vamos súper bien, nos pasamos, Si viene como el malo, podemos usar la estrella, ¿no? Oye, yo quiero Tu la querías agarrarte, he visto sus intenciones La nube voladora ¡Sube, sube! ¿El Dragon Ball? ¿Si? ¡Goku! ¡Goku! ¡Dámalo, Goku! ¡Arale, Goku, vete por las monedas! ¡Goku! 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 ¡Gami, Kami, Kami! ¡Aaah! ¡Eso! ¡Eso tiene! Cuidado con Lakitu, díjeme algo, una flor de hielo o algo que sea Te dejamos la flor Fíjense que la flor de hielo no está tan chica No, me gusta más la de fuera ¡Aah! ¡Ay, no, no! ¡Kelomar! ¡Yo lo iba a matar y me pastan! ¡Kelomar! ¡Ya hicimos la flor de hielo! Ya hicimos la flor de hielo ¡Ya vamos! ¡Ah! ¡Sacamos unas flores! Necesitamos sacar unas cosas de esas cositas de música, ¿no? Sí, pero maldito que no me maten ¡Eh! Es que nos amontonamos Los mascarados no se deben de amontonar ¡Papi! Y las... 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 Músicas de ahí te dan pano, ¿eh? No, pano, 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 pano Si, no se deben de amontonar Chocamos, chocamos y chocamos El jardín Laki ¿Como es 2D? 2D, sí Yo quiero flor de hielo Es un clásico juego de... Yo quiero flor de hielo Uy, lo tienes que sacar hasta el fondo de las arenas, ¿vieron? ¡Ah! Arenas novedizas, yo diría más... Ah, la agarra y cuida con la... ¡Laki, tú! Ya sabes, tienes que subir ahí una mira ¡Congélala, congélala! Es que tienes el poder del hielo y no la congela ¡Ah! Del otro lado, Adriana, del otro lado está la vida Desbloque ¡Una luna! ¡Oh, qué heredita! No, Charly A ver, déjame algo, ¿no? O sea, la flor de hielo ¿Quién lo quiero? A ver, déjame... ¡Ah, bien! ¡Ah, bien! ¡Ah, bien! A ver, déjame... ¡Con permiso! El del otro lado es malo Fíjense, si no hay nada ahí abajo No, mira... ¡Ah! Ya sé dónde dices, al lado Acá Ahí Ok Papi Papi Oigan y nos aplauden Papi, las estrellas ¡Guaui! ¡Ángeloma! ¿Te arroces todas? Sí, escúrrele ¡Gárrele! ¡Titi! 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 ¡Tamame! ¡Eso! ¡Eso! ¡Titi! ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Bájate ahí arriba! ¡Titi! ¡Bájate ahí! ¡Bájate ahí! Entonces, aquí vamos a darle click ¡Click! ¿A alguien le falta flor? ¡Mira! ¡A ver! ¡Puérdate de puntos! ¡Sí, puede acceder! ¡Sí, puede acceder! ¡Y ya quién es! A ver, va... va la... ...al círculo rojo yo ya tengo que ya ya agarra la dulcequita agarra la dulcequita agarra esta que esta arriba falta una que esta arriba no es que empezaban a caminar y ya no pude quien empezó a caminar yo si oh mira el monumento del vidrio Luigi ahhh pude papi go yo quiero yo quiero yo quiero te dije aqui hay algo rápido ahhh 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 quien se va a morir ahhh 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 yo voy a meter la trupa pero hay algo allá, creo que hay una moneda o algo asi algo asi ahhh 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 vamo'le ahhh No puede ser. Acuérdense que había algo abajo. No, pero aquí es, aquí es. Aquí es. ¿Dónde está el cupa cupa que yo maté? ¿Dónde? Hay más estrellas, hay más estrellas. Ay, Adrián. Corro, 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 corro. ¿Quién me dejó? Todos nos dejamos. Ay, me fui a la culpa. Me maté a todas. No, ya, ya. Si te quedas, te mette a ambos. Sí. Esto va a decir como... Como guagolote. ¿No? Argodón, argodón. Ya, azúcar, azúcar. Ya es hora de pelear contra el... Boss. El castillo desencajado de Morton. Morton se llama. Morton se llama el malo. Sí. Oh, oh, no sé si esté preparada. ¡Atrás el llego! ¡Miren! A ver, avientame. Brinca, 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 brinca. ¿Ya están arriba? Yo creo que sí. Oh, guau. Eso lo descubrí con Diana cuando jugué este juego con... Sí. No, no, no. Ya lo había escuchado. No, 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 no. No sabemos qué onda. ¡Tú me metiste! Te empujé. De un hachazo, ¿no? Sí. Bloques. Hay bloques. Me he dado cuenta. A ver, uno por uno. Ahí, 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 espérenme. Ah, solo brinca. Oigan, el bracito se vuelve a reparar. Sí. ¡Aaah! Mataron a Angelomar y se destruyó la pantalla. A ver, yo los espero aquí. Geniality. 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 Ahí voy a... ¡Esperme! Espera, Angelomar. No vas a... Ahorita. A ver, podemos buscar. Acá. ¡Ah! ¡Ah! ¡Titi! Espera, espera, espera. ¿Le pegas a Angelomar? Es que sí. Ten cuidado cuando le pegas, porque... se fueron y tu mano me rongo. Mira. ¡Ah! 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 ¡Ya me ha dado el huesito! ¡Ah! 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 Estamos... ...allos a pararlo por el mejor, porque todo está muy chéreo, ¿no? Vamos a... ...su flor de fuego. Sí. Y honguitos para entrar con él. ¡Ah! 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 Vamos a enmascarlo. ¡Ah! 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 ¡Atrás! ¡Es cierto! ¿Ya viste? ¡Dejamos ver! ¿Por qué no? ¿Desde el principio? Porque mejor no teníamos que ir por el ratero. Ah, si vas por el ratero te repiten. Ah, te hizo la fe, ¿eh? Ay, te quedas ahí pegado, ¿ya vieron? Sí. Pero solo con la B. No agarré nada de los bloques porque ya tenemos dos. Ay, Adriana. Ya. Yo la agarré mucho más. Ay, tú la agarras. Parece excelente. Yo... Hay que informarse. Estoy chocando con un hongo. Yo la agarré, agárrenla. Yo no sé dónde estoy. Yo no sé cuánto tú qué estoy haciendo. Ve a ti, hijo. Yo no sé qué estoy haciendo. No, no sé si. Ay, 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 ay. ¡Ay, ay, 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 ay. Pero hay que ver también las maneras de. Tiene que estar con un hongo. Pero no saben dónde está. Tienen que estar en el brazo. Si es con un hongo chiquito, el que te hace chiquito, el azul, ¿no, Jeloma? Si, el azul. ¿Te ves color azul? Porque entra desde aquí, miren, incluso, ¿ya viste? Sí, sí. Por aquí tengo que estar, ¿dónde? No, no sé. No, ¿por qué te metiste? Ya habíamos entrado. ¿Por qué entraron por el tubo rojo? No sé tú. Mejor por el verde. No, ya estábamos aquí. No, ya estábamos aquí. No, ya estábamos aquí. No, ya estábamos aquí. Casi me mueve. A ver, separemos, ¿sí no? Yo tengo prisa. Oh. Ni Dios lo quiera. ¿Papá? Daniel y ti. ¿No será arriba de ese tubo, Omar? Tú que puedes volar. Ya le hice. Arriba de... Ah, en medio ahí. Pero si te... Me tuve que sacrificar. No, y me aventaste a mí. No, chiquilina. Aquí hay un nombre de un checkpoint. Ya viste con mi guillito. Deja agarra a tu mamá. Deja agarra a tu mamá. Espérate, haz la madre. Espérate. 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 Peñalito. 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 ¿Qué me quedo de este lado más? Ya en el medio. Es para tus papás que nos quedaron... Ay, para que me quede en mi aguja. ¿Hay algo más? ¡Ah! 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 ¡Guau! ¡Guau! Mira, lo que me encontré. Peñalito. Ahora se burbuja. Ya sea, no me atallen. Ahí está, llego. Ah, por eso te subías aquí, ¿ya vieron? Mmm... A mí, sí. Menangil, fórmese, agarran poderes. Espérate, 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 déjame llegar, déjame llegar. Tú te pones allá arriba, Adriana. Espera, espera. Uno brinca ya, el poder brinca ya. Yo les pego. Entonces agarran. ¿No les pego? Yo les pego. Yo no quiero. Siento que se iba a necesitar la flor de fuego, pero tú, Adriana... Voy a tratar de volar en mi palote y pisar, ¿lo qué les parece? Ok. ¿Pero qué han de pico? O sea, me tengo que meter al cañón. Déjame meter al cañón. Yo no. Espérame. Espérame. Te metiste con tu papá. Tú písalo, ¿ok? Entonces no nos amontonamos, ¿ok? No nos amontonamos, ¿ok? Tú huela. Papi, tú huela. Sí. ¿No? Papi se lo va. ¡Ah! ¡Eso! ¡Hola! Pegu con el martillo. ¿No vieron? Saben que una y vienen dos para abajo. Con el turbo. Ya le pegué, le pegué, le pegué. ¡Hola! No mueras. No mueras. No mueras. No mueras. No mueras. Rápido, rápido. Desbloquense. ¿Por qué? Me va a matar. Agárralo el ojo. Agárralo. 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 Agárralo el ojo. No importa quién lo agarre. Agárralo el ojo. Agárralo el ojo. ¡Listo! ¡Sí! ¡Lo destruyeron! ¡Sí! ¡Nada! ¡Cuánto más vienes! Se quitan la gorra. No 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 se quitan la gorra. Me lo tomo. ¡Sí! Lo hemos esperado. Lo logramos. Esto se merece un... ¡Like! Y una suscripción al canal. Eso. ¡Muy bien mascarados! ¿Qué les parece? Ya se va este maloso enmascarados. Si quieren que volvamos a invitar a la mamá de Angelomar. Regálenos muchos likes. Escríbanos en Facebook. Díganles qué les parece cuando jugamos los tres. Ahí debajo de los videos vamos a poner el link para que se suscriban a nuestra página. Nos sigan y se enteren de todas las novedades de Enmascarados Gamer. ¡Listo! Miren aquí podemos seleccionar hacia el glaseado o archipiélago de Almíbar. ¿Hacia dónde quieren ir? Que nos den 10.000 likes para el siguiente capítulo. Excelente. Pues aquí vamos a dejar este video amigos. Si les gustó dejen like y nos vemos en el próximo video. Bye bye bye. Bye bye. Bye bye. Y ya está. Haciendo mucho trabajo. Entonces, ¡qué vamos a hacer mucho trabajo. Lo digo. ¡No vamos a hacer mucho trabajo. Y ya estáis. ¡No vamos a hacer mucho trabajo. ¡Nos vamos a hacer mucho trabajo. Y ya estáis, ok.